Esta es la actualización informativa y es que se genera un incendio. Nos vamos a ir directamente a presentarle la noticia, ya que esta sucede en la zona 4 del cantón Tonalá, en San Pedro Zacatepec. Acá tiene las imágenes. Este incendio, según se ha dado a conocer, fue provocado y se registró esta mañana en la primera avenida de la zona 4 del cantón mencionado en San Marcos. Esta es una bodega de ropa, propiedad de la señora Gloria Tull Orozco, de 55 años de edad. Según ya han dado a conocer testigos, una persona de sexo masculino fue descubierta robando en esta bodega. Al ser descubierto, los vecinos lo acorralaron y para evitar ser capturado, este hombre prendió fuego a la bodega. Bomberos municipales departamentales de San Pedro Zacatepec, San Marcos, a bordo de la unidad BD-12, cubrieron la emergencia, trabajando por espacio de 20 minutos para así sofocar las llamas. Las pérdidas ya han sido cuantificadas en aproximadamente 50 mil quetzales.